¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Ricardo Garduño, patino para Entropía. Estamos aquí en un spot de Oceanía y hoy les vamos a enseñar cómo hacer mano a la Flip Out. Bueno amigos, como ya lo mencionamos, hoy vamos a aprender a hacer mano a la Kick Flip Out y pues los trucos que necesitamos es un Kick Flip y un manual bien controlado. Bueno, lo que sigue ya después de tener los dos trucos bien hechos es controlar tu manual. Vamos a llegar de manual y antes de llegar al final vamos a bajar un poco la parte delantera para poder hacer un Pop y que salga nuestro Kick Flip y aterrizar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, pues este fue el Trick Tip de hoy. Mano a la Kick Flip y espero que les haya gustado mucho. Practícanos, la neta está muy padre y nos vemos en el siguiente Trick Tip de Entropía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!